En economía, el Hotel y Casino Fremont de Las Vegas completó su remodelación de 50 millones de dólares. La propiedad tiene una sala de casino actualizada con un plan de piso más abierto de 10 mil pies que consta de unos 120 juegos que se hizo en la antigua sección de buffet y el salón de comida se construyó en un antiguo estacionamiento. El lobby del hotel y un bar de casino también fueron renovados. Hace casi un año se otorgó la aprobación para el nuevo hotel y casino de 43 pisos en el Strip respaldada por el multimillonario Tillman Fertitta y desde entonces no se ha realizado nada en el sitio. Pero los registros del condado muestran que se presentaron múltiples solicitudes de permiso que aún están en revisión, pero podrían utilizarse para comenzar a construir el complejo e iniciar la primera fase de un garaje de estacionamiento.